La medida cautelar es, mira, espérate, aquí hay un hecho, vamos a frenar esto para que se haga la investigación a fondo, pero mientras tanto... Ah, ¿y cómo queda la representación del pueblo amazonario? Mientras tanto, ya vamos a explicar, mientras tanto, hay que revisar los hechos de fondo y ahí decidirá el Tribunal Supremo de Justicia si realmente estos señores son diputados sin haber violado las leyes venezolanas o si se repite la elección, si manda a repetir una elección. Esto tiene un antecedente incluso con Liborio Guarulla, el actual gobernador, en el año 2001, Liborio Guarulla impugnó ante el TSJ y la sala electoral a Bernabé Gutiérrez que ya había sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral y acusó a Bernabé Gutiérrez de la compra de votos y demostró que se habían comprado votos y el TSJ desproclamó a Bernabé Gutiérrez, mandó a desproclamar a Bernabé Gutiérrez y mandó a repetir las elecciones y por eso Liborio Guarulla, desde el año 2001, es gobernador, es el mismo antecedente, es el mismo caso, hoy vuelve a ocurrir y eso el pueblo de Venezuela lo tiene que saber y nosotros no podemos aceptar que si hay una medida cautelar y esa medida cautelar por supuesto que es obligante, obliga a que la Asamblea Nacional y los organismos del Estado venezolano, el CNE no puede proclamar ni puede adjudicar cualquier hecho que se haya dado en ese sentido es nulo, la Asamblea Nacional no puede juramentar, eso es desacato a la Constitución. Y eso indudablemente tiene responsabilidad penal, tiene responsabilidad civil y tiene responsabilidad administrativa. Ahora, el TSJ tendrá que resolver sobre el fondo de la cuestión, como se dice en derecho, y determinar realmente si ahí hubo delito o no, si hubo hecho o no y por supuesto allí juramentar, juramentar o mandar a que se repitan las elecciones.